Hasta el lobby ante embargo de Estados Unidos le caza las mentiras a Bruno Rodríguez. Otra vez el canciller de Cuba queda en evidencia por decir falsedades en torno a las regulaciones de las sanciones de Washington contra la dictadura cubana. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes, esperamos sus opiniones en los comentarios, comenzamos. Bruno Rodríguez ha hecho carrera mintiendo hasta el punto de que hasta los aliados de La Habana se lo echan en cara. Esta vez el Consejo Económico Cuba-Estados Unidos, que aboga por el incremento del intercambio comercial entre ambos países pese al embargo, calificó de inexacta la declaración del canciller cubano. De acuerdo con la organización Sin Fines de Lucro, creada en 1994 para asesorar a la comunidad empresarial que desea invertir en la isla, el funcionario cubano tuiteó el 29 de junio pasado que las exportaciones de productos agrícolas y alimenticios de Estados Unidos a la República de Cuba, utilizando las disposiciones de la Ley de Sanciones Comerciales y Mejoras de las Exportaciones del año 2000, requieren el uso de buques registrados en los Estados Unidos. Pero, de acuerdo con el Consejo, esto es falso. Según la corrección a Rodríguez, publicada en el sitio web de la organización, la Ley de Sanciones Comerciales y Mejoras de las Exportaciones volvió a autorizar la exportación comercial directa con pagos en efectivo de productos alimenticios, incluidos productos alimenticios de marca y productos agrícolas de los Estados Unidos a la República de Cuba, independientemente de su propósito. La Habana recurre sin interrupción a ese mecanismo desde diciembre de 2001. Asimismo, la Ley de Democracia Cubana de 1992 volvió a autorizar la exportación comercial directa en efectivo y con condiciones de pago de equipos médicos, instrumentos médicos, suministros médicos, medicamentos y productos farmacéuticos. Pese a ello, Rodríguez aseguró en su tuit, que fue replicado por varios medios oficiales de la isla, que el carácter marcadamente discriminatorio para la autorización de la venta de algunos productos agrícolas, concluye una excepción muy singular, rigurosamente limitada, que no puede llamarse comercio. El canciller cubano se quejó de que Washington impone otras condiciones, en violación de las reglas de comercio internacional y la libertad de navegación, como por ejemplo, la obligación de transportar cualquier carga en barcos estadounidenses que regresan vacíos. Ante ello, la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, ofreció el día martes una aclaración en la que recuerda. Las regulaciones del BIS no requieren que el buque esté registrado en los Estados Unidos, propiedad. El buque queda sujeto a las regulaciones de la Administración de Exportaciones cuando ingresa a los Estados Unidos, independientemente de que si es de bandera estadounidense o extranjera. Además, lo más probable es que los buques de carga califiquen para la excepción de licencia ABS, por lo que no se requiere una licencia en la mayoría de las situaciones. En cuanto a las importaciones cubanas y la regla de los 180 días, esas regulaciones caen bajo la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro, por lo que le recomendamos que se comunique con la OFAC para preguntas sobre importaciones cubanas y los buques que regresan a los Estados Unidos desde Cuba, finaliza. La entidad federal estadounidense aporta en su respuesta un vínculo de la página oficial donde se relacionan las normativas que rigen la excepción de las licencias de transporte de mercancía de Estados Unidos. El Consejo Económico Cuba-Estados Unidos recuerda que la denominada regla de los 180 días es una restricción legal que prohíbe a cualquier buque que ingrese a un puerto de Cuba para participar en el comercio de bienes o prestaciones de servicio, ingresar a cualquier puerto de los Estados Unidos con el propósito de cargar o descargar carga durante 180 días después de salir de Cuba, a menos que lo autorice la OFAC. Esta restricción se aplica incluso si un buque es detenido en Cuba únicamente para comprar servicios no relacionados con los comercios de bienes, como el mantenimiento planificado del buque, señala el Consejo. La regla de los 180 días es independiente de una segunda restricción legal, la regla de bienes pasajeros a bordo, que prohíbe cualquier buque que transporte bienes o pasajeros hacia o desde Cuba o que transporte bienes en los que Cuba o un nacional cubano tenga interés de ingresar a un puerto de los Estados Unidos con dichos bienes o pasajeros a bordo a menos de que esté autorizado o exento, agrega. Pero, como en las precisiones anteriores, también hay excepciones a estas reglas, como las denominadas transacciones exentas o en casos específicos cuando se trata de un buque extranjero que haya ingresado a un puerto o a un lugar de Cuba mientras transportaba estudiantes, profesores o personal autorizado a viajar a Cuba, o en el caso de un buque utilizado únicamente para viajes personales y no transporta pasajeros, de conformidad con una licencia u otra autorización emitida por el Departamento de Comercio para exportación o reexportación del buque a Cuba. Las mentiras de Bruno Rodríguez son abundantes y flagrantes. Van desde negar que en Venezuela hay militares cubanos, que como han sido ampliamente documentados, participan en acciones de represión contra los opositores, hasta responder que en la isla hubo apagones eléctricos cuando una periodista lo interrogó por el masivo corte de internet posterior al estallido social del 11 de julio de 2021. Pero las más recientes falsedades que ha repetido derivan en su intento de hacer control de daños después de que el propio Consejo Económico Comercial Cuba-Estados Unidos publicara un informe con las mayorías de compras de La Habana en Estados Unidos pese al cacareo o bloqueo que el régimen de la isla denuncia. Estas compras ascienden desde diciembre de 2001 a más de 7 mil millones de dólares. En respuesta, Rodríguez hizo varias publicaciones tratando de desmentir las compras de La Habana a Estados Unidos de alimentos y productos sanitarios, así como las millonarias cifras de donaciones en poco más de 20 años. Incluso Miguel Díaz-Canel el pasado 11 de julio replicó un tuit del vicecanciller Carlos Fernández de Cosío, quien aseguró, no, no es verdad que el bloqueo económico se haya eliminado o aliviado para los medicamentos, la exportación de estos a Cuba sigue prohibida. Este funcionario agregó que lo exportado consiste básicamente en ayuda solitaria gestionada bajo grandes obstáculos por amigos y personas con sentimiento de justicia que enfrentan la hostilidad y el escarnio de grupos extremistas de la mafia anticubana que gozan de acceso y favores en Washington. Hacerlo requiere permisos políticamente condicionados y difíciles de obtener. Pese a todo lo anterior, las cifras publicadas por el gobierno de Estados Unidos, que ni Rodríguez ni Fernández de Cosío ni Díaz-Canel se han ocupado de desmentir, indican que las exportaciones de productos para la salud del país del norte a Cuba han sido ininterrumpidas desde el año 2003. Incluso la embajada de Estados Unidos en Cuba advirtió que el embargo de Washington contra La Habana no es la razón por la que los cubanos no tienen medicamentos, como asegura Rodríguez. El embargo estadounidense a Cuba permite las exportaciones de productos médicos estadounidenses, así como otros artículos de apoyo a la ciudadanía cubana. La licencia del departamento de comercio es fácil de obtener. Las informaciones pertinentes son información pública, indicó la sede diplomática el 8 de julio pasado. Asimismo, hasta Eulogio Pimentel Vázquez, vicepresidente de la estatal BioCuba Pharma, aceptó que sí existe la posibilidad de las autoridades cubanas de adquirir medicamentos en ese país y reconoció que ha habido donaciones de medicamentos a Cuba de Estados Unidos, aunque no dijo qué cantidad ni en qué fueron utilizadas. Tampoco especificó, como Fernández de Cossío, que éstas se produjeran gracias a las gestiones de amigos y personas con sentimientos de justicia. En cambio, Pimentel reconoció que su argumentación, que La Habana no tiene dinero para pagar los medicamentos en Estados Unidos. No entiendo por qué la información no se da del todo, incluso en el supuesto caso de que nos permitieran importar medicamentos desde Estados Unidos. ¿Por qué nos bloquean la capacidad de conseguir las finanzas para poder comprar esos medicamentos? ¿Por qué no nos facilitan créditos para poder comprar esos medicamentos? Incluso, no los medicamentos, necesitamos solo la materia prima para poder fabricarlos. Bienvenidas las donaciones, pero lamentablemente satisfacen a una cantidad muy pequeña de la población, suprayó. Los funcionarios de la dictadura usan como excusa para la crítica situación que vive el país como siempre al embargo de Estados Unidos. Ese argumento está siempre por encima de su propia ineficiencia en el orden jerárquico de su argumentación. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Pate vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.